Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar con la información porque ya hay, bueno, no, uno, hay dos potenciales huracanes para México y bueno, pues vamos a ir viendo cómo está la cosa. Ya, bueno, habíamos visto algo de actividad en el Pacífico, ¿no? Como que quería, pero en Atlántico, por lo menos cercano a México, no. Y en esta ocasión, sí, ya hay algo más o menos cercano que incluso pues podría en unos cuantos días más convertirse en el primer ciclón del Golfo del 2021. Alberta Vázquez, muchísimas gracias por seguirnos en Facebook. También a Flora Reyes, a Juan Casalino, que también se ha suscrito aquí a Pepe Miu. Si no están viendo el chat, por favor, denle reload. Ay, no estaba el chat, hombre. Ay, disculpen. Bueno, pues ahorita, ahorita salen, ahorita están los comentarios y pues no están los comentarios. Bueno, pues este no, no había chat. Bueno, ya lo activé, ya lo activé. Ya está activo, ok. Vamos a ver primero cómo está la imagen del Golfo de México ahorita, ¿no? Este, cómo está la actividad ahorita y luego ya vemos qué dice el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, con sede en Miami y luego vamos yéndonos, vamos paso a pasito. Vamos también dándole bienvenida a los que van entrando y si lo ves en diferido, nos ves en, bueno, nos escuchas en Spotify, imagínate el mapa. No, no, en Spotify puro audio, pero pues bueno, ya sabes dónde está ubicado el Golfo de México del lado de Veracruz, ¿no? Por si, a ver, a que los van a preguntar. Bueno, ahí está el mapa, ahí está el mapa de México, bastante activo. Ya habíamos comentado que veíamos muy caliente esta zona y que, pues bueno, se veían nubes muy potentes, pero no se acercaban a México y no se daban las condiciones para formar un potencial huracán. Ahora, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, como pueden observar, ya hay mucha actividad y, bueno, la buena noticia, la verdad es que es muy esperado que venga algún huracán, algún ciclón, nada más hay que cuidarnos, pero digo, es una buena noticia ante, pues, la sequía que nos ha tocado vivir en México, pues yo creo que serán buenas noticias. Esperemos que, pues, llegue bastante agua. Según el Centro Nacional de Huracanes, vamos a ver, ahí está, miren, ahí está el fenómeno registrado para los próximos cinco días. Es probable, un 40%, por lo menos por ahora, que se forme un ciclón. Ahora, ¿dónde va a impactar? Todavía no está claro, pero, pues, está muy cerca de la costa mexicana. Podría ser hacia la península Yucatán o, muy probablemente, hacia lo que es Veracruz y Tamaulipas, aunque en Tamaulipas están protegidos, ¿no? Dicen. Dice la leyenda. Dicen que los alienígenas los protegen. Dice la leyenda, ¿no? Que los, este, astrurianos, ¿no? Este, están, están protegiendo. No, 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 son tus parientes. Este, bueno, pues, el punto es que hacia el Pacífico también, también hay actividad, potencial actividad, digamos, ¿no? Posible actividad. Vemos, vamos, ese es otro, otro fenómeno. Por cierto, ya se hizo depresión tropical, mira. Este. ¿Ya se fue? Sí, no, ya se fue. Ya no tiene nombre, ¿verdad? No hay manera, no habrá manera, así como de jalarlo, ¿no? Para que nos llegue agua de este lado. Bueno, el punto es que hay un 30% de posibilidades de otro fenómeno. Los que había aquí ya fueron desapareciendo. Hay otro fenómeno en lo que es la, la costa del Pacífico del Sur. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a seguir viendo muchas lluvias en esta zona toda la semana. Eso es muy probable. Ya se está componiendo el tema, ¿no? En cuanto a lluvias en esta zona. No hacia el noroeste, pero sí al menos ya empieza a llover un poco más. Este es el fenómeno en el Pacífico y, bueno, pues ya les mostraba yo el otro en el Atlántico, en el Golfo de México. Ahí está. Del otro lado, básicamente, pues, la imagen que mostramos ahorita de Windy nos muestra, digamos, las últimas 12 horas. Así es como se está viendo el tema y, pues, sí se ve muy activo. De hecho, incluso hacia el centro del país se ve, y hacia el noreste del país, algo de actividad, de bastantes nubes. Pero lo fuerte, las tormentas están entre Centroamérica y el sur del país. Y para, pues, la Ciudad de México, ¿eh? Mira, fíjate cómo se va, se va a ir cargando esta zona poco a poquito en las últimas 12 horas. Pues que les llegue agua, porque la verdad... Mira, ahí está. En las últimas horas se ha ido cargando mucho hacia el centro del país. Esperemos que les llegue bastante lluvia. A ver si no se les llena el socavón. Que, por cierto, me comentabas que ya les van a donar un terreno. Ah, sí, la familia, la familia del socavón. La familia Sánchez. El gobierno les regaló, les regaló un terreno. Ah, qué bueno. Y además de esto, también les van a construir. O sea, el Estado, me parece que es el Estado, les construye la casa. Sí, el Estado les construye la casa y el gobierno municipal ya les va a donar un terreno. Qué bueno, ¿no? Pues qué buena noticia. Después de hoy, pues, poder observar cómo se quedaron ya sin la casa. Digo, era obvio que no podían regresar. Sí, digo, era obvio. No había manera. Por cierto, ahí también estaban los pobres de seguridad que están cuidando los policías, que no ingresa nadie. Pues, ahuyentando perros, porque ahora están con la cosa. O sea, donde se cae otra vez otro perro, pues, vuelve a... Arriesgar a la gente también, sí. Así que, bueno, si viven por ahí en la zona, pues, échenle ahí un ojo a los perritos, porque, pues, una cosa es que pase una vez, pero otra que esté pasando cada rato, ¿verdad? Sí, 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 no, no, este, a lo mejor... Y antes sobrevivieron la caída, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Yo cuando dijeron que se habían caído... Como no está así, sino como que hay como pedazos en los que a lo mejor fueron botando ahí. Rodando, sí. Sí, rodando, entonces... Porque te das de acuerdo que si un humano se cae y ahí queda, o sea, mínimo queda con algo roto. Sí, sí, no. Y estos perritos quedaron así. Posiblemente sí, no, a esos perritos no les pasó nada. Pero, pues, ojalá que pongan atención en esto. No sé si se puede poner una red o algo, una reja o algo, este, también sería enorme, ¿no? Sería... Pusieron una... Tienen una barda, pero, pues, los perros se la pasan por el arco del triunfo. José Alejandro, muy buenas, dice que mucha lluvia en Cuernavaca. Bueno, es parte de esto que veíamos ahorita en el mapa, cómo se ha cargado hacia el centro. Mi tocayo, pues, este, te felicito, porque hace falta. Sí, dice José Alejandro Lora, comentario, muérenlos, también está lluvia desde las 6 pm. Y Doris Díaz también dice, acá llovió fuerte en la mañana y ahora también acaba de llover, ya escampó. ¿Qué es escampo? A cañón, esa palabra sí que no me la sé. Sacaron la dominguera hoy. Saludos a Mar G1. ¿Qué onda, oye? No, pues, señales de... Ya no nos veías, ¿no? La fama, ¿no? La fama del Mar G1. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto que andes por estos rumbos. Te mandamos un... Visitando los mortales. Visitando los mortales, ¿no? Pues, bueno, visita de lujo. Saludos a Mar G1. Maribel, ¿cómo estás? Francis Cuarzo. No hemos hecho nada, aquí no, aquí no hemos hecho nada. Va a empezar a sacar acá, este... Ya salió, ya salió el pack del Pepe. Ya salió. Ya salió. No, no hay pack, no hay pack acá. ¿Quién sabe? ¿Cómo sabes que no hay pack? No hay solo fans, no hay solo fans del Pepe, no. Tengo, eh, tengo mi only fans. Dice Maribel Rodríguez. Saludos desde Puebla a Tix. Saludos, ¿cómo estás? Tibalt, Isa, muy buenas. Y Laura Nenner dice en Querétaro, solo nublado, pero sin lluvia. Hasta su vez. Este, bueno, pues, vamos a... Esos fotos no significan nada, Pepe. No los he vendido. Laura, Kenia, ¿cómo estás? Saludos. Es que dejó de llover. Escampó. Es que dejó de llover. Nunca lo he escuchado. No, no, no. Muy bonita. Este, con esta palabra y con la de Hawái, ¿no? Esta palabra que también queda acá, ¿no? Ah, ya, sí, sí, la de... La de donde había agua, ¿no? En el pasado. Ivonne dice, saludos, bebé Astrid. Aquí en Honduras fue un lindo despertar con el sonido y la lluvia. Y yo, bueno, qué padre, Ivonne. Vamos, pues, a otro asunto, ¿no? Vamos a otro tema. Vamos, pues, a otro asunto.